hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motores por planet vamos a hablar el día de hoy de el tema de helmut marco así es ya que está en el punto de mira del equipo red bull y su futuro dentro de la fórmula 1 dentro del equipo milton kings podría estar en riesgo vamos a detallar qué hay detrás de esto antes invito a suscribirte al canal dejamos like y activar esa campanita y ya me meto de lleno con toda la situación mucho se ha hablado últimamente del tema de sergio pérez de su continuidad red bull sin embargo no es el único movimiento que podría estar sucediendo dentro del equipo de milton kings de hecho el equipo ha estado por ahí en una cierta estado de ebullición de cambios con el tema de lo que ha pasado la temporada pasada con dt mate si ch que falleció no la temporada pasada durante el gran premio de los estados unidos quien fue prácticamente cofundador de el fundador de la empresa de vidas en escriticas pero las acciones del magnate pasaron a su heredero quien fue matesich marc matesich de 31 años y desde entonces por ahí los accionistas tailandeses de la marca han comenzado a interferir un poco más en la dirección de la empresa y obviamente era algo que se esperaba que eso se traslade justamente a los equipos de fórmula 1 tanto red bull como alfa tauri mientras que dentro de fórmula 1 dentro de los más de los altos mandos no del equipo christian horner la verdad que la atención con marco por parte del actual director de red bull ha ido aumentando contra justamente el consultor u asesor quien era la mano derecha de matesich en el deporte motor y que fue prácticamente quien lo trajo quien lo acercó a la máxima categoría pero en cuanto a esto como dijimos esa lucha política y de poder dentro del equipo red bull ha aumentado y horner lleva bastante tiempo por lo que se está comentando de intentar deshacerse de helmut marco para controlar no la operación de fórmula 1 más que nada con su equipo con su conjunto de manera más tranquila es lo que está tratando de hacer christian horner que no está muy contento con helmut marco que siga dentro de red bull bueno el director ya tiene una gran influencia como sabemos en alfa tauri no horner bueno participó de la mayoría de las decisiones sobre los cambios de pilotos los cambios directores incluida la llegada del nuevo director general peter bayer el ex director ejecutivo de la fia que bueno llegó alfa tauri y va a estar en un cargo muy muy importante junto con lauren mickey también y bueno horner incluso fue el quien quiso deshacerse de yuki sunoda posición que le reporta al equipo alfa tauri un cheque de 10 millones de dólares que trae onda para respaldar al piloto japonés algo que marco trató de impedir no de que yuki sunoda se quede para evitar futuras fricciones con el proveedor de motores onda que sabemos que está hasta finales de 2025 con red bull y que tiene control sobre el mapeo y las configuraciones de las unidades de potencia entonces a marco le preocupaba por ese lado en todo esto que hemos hablado de marco bueno el futuro del austríaco dentro del grupo red bull se va a definir en una reunión en estos días del consejo de administración de la empresa que bueno van a definir qué es lo que puede llegar a pasar con el futuro de marco otro oponente fuerte que tiene dentro de red bull marco quien es es oliver mintlav quien es el actual responsable de la gestión deportiva de la marca red bull que se incorporó al grupo tras la muerte de dt mattersich por primera vez en muchos años desde la llegada de red bull a la fórmula 1 allá por 2005 marco corre realmente grave riesgo de poder perder su posición y es su poder dentro del equipo fabricante de vidas energéticas en la categoría más importante del mundo y si depende de horner como ya lo hemos dicho el futuro el veterano está lejos no solamente de red bull sino también de alfa tauri ni siquiera el equipo campeón actual y con este nivel de dominio tremendo está fuera de las crisis políticas en la fórmula 1 y como dijimos no todo es color de rosa dentro del equipo de milton kings en cuanto esto veremos ya cómo continúa la verdad es que a ver con la situación de marco horner siempre quedaban como que marco era el policía malo y horner era el policía bueno no siempre que marco por ahí presionó criticó sobre todo al piloto que más hemos visto criticar en su carrera como asesor del equipo red bull es a sergio pérez y siempre que marco lo criticaba por el cristian horner salía a respaldarlo de manera más tranquila un poco más político era justamente horner por eso bueno cuando hablamos del tema de checo lo que llamó bastante la atención fue que horner haya sido tan duro con él tras el gran premio a catar no que dijo que realmente tenían que hablar serio con sergio pérez eso fue lo que llamó por ahí las alarmas o prendió por ahí las alarmas dentro del futuro de sergio pérez y no tanto lo que diga marco marco tiene por características criticar a checo pérez ya lo hemos analizado sin filtros y ha pasado del otro lado y creo que eso ha tenido que ver nuestros comentarios racistas por parte de marco sobre todo hacia sergio pérez que han tenido que presionar por parte del equipo red bull a que justamente se pida pida disculpas ha tenido que salir horner a mentir para tratar de cubrirlo a gel mud marco diciendo que no era parte del equipo de carrera sino de la marca red bull ya lo hemos detallado en el canal con pruebas de que si está como empleado de red bull racing en reino unido y bueno eso todo creo que también ha llevado a que aumente la atención entre estos dos personajes de la máxima categoría y que horner trate de quitarlo y por eso no me sorprendería que le queden pocas carreras dentro del equipo red bull a gel un marco incluso que esta temporada los equipos fórmula 1 más temprano en la temporada habían pedido que gel un marco o que el equipo red bull aclare la situación de marco dentro del equipo si era no empleado por el tema de el límite de costos también veremos cómo continúa esta situación pero el futuro de gel un marco podría quedarle sólo un par de carreras dentro de la máxima categoría me meto un poquito hablar del equipo maglaren ya que norris piensa que le pueden pelear el tercer lugar a ferrari así es landon norris cree que es factible que maglaren dispute a ferrari el tercer puesto en la clasificación de constructores de fórmula 1 a falta de cinco grandes premios que quedan bueno maglaren recordemos que empezó la temporada muy fuera de ritmo muy lejos pero tras un cambio de concepto y una reorganización de personal han producido una impresionante especificación b si se puede decir del mcl 60 que no era el auto con el que habían iniciado la temporada sino el que llegó allá por acervaillán empezar a optimizar el trabajo evolucionarlo de manera constante y han dado un salto tremendo y hoy en día son la segunda fuerza detrás del equipo red bull bueno tanto norris como piastri están en un nivel tremendo en un muy buen nivel bien de ganar la sprint en catar de dar gara y en primera fila en la sprint no estar ahí peleando ellos el 1-2 en la sprint en el sprint shootout después en la clasificación cometieron errores pero estaban para estar peleando de arriba también bueno realmente creo que es un trabajo muy bueno del equipo maglaren y que con ese doble podio que han conseguido en japón y catar han sumado muchísimos puntos más los puntos de la sprint de catar y prácticamente quedaron a 11 puntos astor martin en la cuarta clasificación en la cuarta posición de el campeonato constructores que está con martín no están ahí nomás de quedarse con eso y obviamente están amenazando a ferrari que está a 79 puntos por delante que fue lo que dijo lando norris y cree que es factible no que hace un par de carreras estaban a 70 y pico de punto de astor martin y ya están a nada que también que es lo que recalca no sólo ese buen trabajo que se está haciendo en cuanto a la cantidad de puntos están sumando sino en cuanto al ritmo que están demostrando en cuanto al trabajo en boxes de todo el equipo que bueno hicieron el récord en cuanto a esa parada de 1.8 segundos en catar que bastante impresionante y obviamente esa reorganización ha dado frutos ese gran trabajo quizás habrán con la reorganización y están muy muy contentos así que no descarta no que fue lo que dijo creo que son 79 puntos con ferrari bueno que cuanto queda cinco carreras y un par de sprints es un gran reto pero obvio que lo vamos a intentar y ojalá podamos hacerlo yo no lo descarto yo creo que si maglaren tiene una carrera muy muy fuerte buena y ferrari tiene dos carreras malas y maglaren sigue de arriba realmente pueden darle dolor de cabeza yo también creo que ferrari va a tener alguna que otra carrera buena en lo que queda creo que puede estar fuerte en el gran premio de las vegas no que es un callejero vimos que en singapur andó bien o bien así que no me sorprendería y no creo que maglaren esté tan fuerte como en cater japón en todas las carreras si bien en algunas creo que van a andar bien en ostry me parece van a andar bien se reparten bastantes puntos en brasil pueden andar bien también en abu dhabi creo que puede estar fuerte el equipo maglaren pero sin dudas es una situación la cual los dejaría realmente con un trabajo fenomenal no imagínense una remontada así de manera anual llegar a la tercera posición robarle sobre lo último la tercera posición a ferrari y llegar con ese envión al pan o no al pan o en invierno y hacer todo ese trabajo o sea ver llegan de una manera fenomenal cierran tremendo la temporada y arrancaría el 2024 con un envión tremendo con un auto que realmente evolucionado muy muy bien cierro por acá con este vídeo dejamos contar qué opinas suscríbete al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motorsport planet adiós suscríbete al canal suscríbete al canal